El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Les damos la bienvenida a esta emisión para el martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Aquí podrán darse cuenta de los hechos más recientes acontecidos de nuestra ciudad, el Valle, Colombia y registrados por nuestros periodistas. Ustedes nos sintonizan a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o nuestro streaming en Facebook. Les recordamos las redes sociales para que se contacten con nosotros a través de arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram. También les invitamos para que vean todos nuestros contenidos alojados aquí en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a darle inicio a nuestro primer segmento informativo. Los rectores de las 27 instituciones educativas oficiales del municipio de Palmira recibieron de parte de la administración municipal un total de 4.500 SIM cards que empezarán a entregar a los estudiantes priorizados para que tengan conexión a internet que les garantice aprovechar las clases virtuales y hacer las tareas desde casa. Esto fue el pronunciamiento del alcalde de Palmira, Oscar Escobar, frente a las entregas realizadas. Iniciamos esta semana con la entrega de más de 4.500 SIM cards para las instituciones educativas de Palmira. Esto es muy importante porque si bien ya casi el 40% de todos los estudiantes de la ciudad están regresando a la presencialidad de alguna forma, unos días sí, unos días no, de acuerdo a cómo cada institución educativa se está organizando, también debe seguir el estudio en casa, debe seguir la conectividad, debe seguir la posibilidad de acceder a la sociedad y a la información y por eso con estas 10 gigas que hay de navegación en cada tarjeta, con minutos y mensajes ilimitados, estamos brindando el apoyo a los estudiantes que más lo necesitan y que han sido priorizados por cada uno de los rectores. La secretaria de Educación del municipio de Palmira, Ana Bolena Escobar, indicó que la labor de focalización que hicieron los rectores puede tener alguna ampliación, ya que lo más importante es que la mayor cantidad de estudiantes tenga garantizada la conexión a internet. Estuvimos hoy con el alcalde en la institución educativa del Valle y los 27 rectores de las instituciones educativas oficiales de Palmira haciendo entrega de la SIM card. Estas SIM card fueron priorizadas por los rectores para que puedan tener internet y conectividad durante cuatro meses. Si algún padre de familia considera que debe ser priorizado, pídale a su rector que nos haga llegar la necesidad. Aunque el 100% de los estudiantes de Palmira ya llegaron a la presencialidad, hay estudiantes que siguen viendo las lecciones desde casa, por lo que esta herramienta se constituye de gran ayuda. Así lo expresó Alexandra Rosales, quien es rectora de la institución educativa Sagrada Familia del Corregimiento de Potrerillo, quien agradeció la atención tanto en la zona urbana como rural. Soy Alexandra Rosales Abadía, rectora de la institución educativa Sagrada Familia Potrerillo. Y pues para nosotros como institución educativa, la entrega de esta SIM card beneficiando a los estudiantes de nuestra institución es bastante significativo. A pesar de que hemos retornado a clases, siempre hemos estado en el proceso de alternancia y ahora con la presencialidad, aún hay estudiantes que por decisión de sus familias permanecen en casa y para ellos será de vital importancia este elemento tecnológico para poder participar de las clases con sus demás compañeros que se encuentran en la presencialidad. Muchas gracias al señor alcalde y a la doctora Ana Lorena Escobar, secretaria de Educación, por tener en cuenta la zona rural en nuestros procesos de participación. Muchas gracias. La Secretaría de Hacienda del municipio de Palmira le informa a todos los contribuyentes palmiranos que estén en estado de mora con el municipio que pueden recibir beneficios importantes y sobre todo descuentos en la campaña de alivios financieros que vienen ofertando por estos días en la ciudad y que irán hasta finales del mes de octubre. Si usted es contribuyente en estado de mora en sus obligaciones tributarias con el municipio de Palmira, la siguiente información será de suma importancia. La Secretaría de Hacienda Municipal le recuerda a los contribuyentes palmiranos en estado de mora que desde esta dependencia se están brindando alivios financieros tanto por concepto de impuestos predial y de industria y comercio, así como por multas de tránsito o comparendos derivados de infracciones al código de policía. El propósito de esta dinámica de alivios financieros busca no solo recaudar importantes capitales para apalancar el desarrollo municipal, sino beneficiar el bolsillo de quienes tengan retrasos en sus obligaciones con el municipio. Por ello, a través de un decreto se estipuló que se podrán adelantar convenios de pago de hasta 36 cuotas sin necesidad de pagar en efectivo el porcentaje del 20% correspondiente a la primera cuota. Asimismo, quienes hayan incumplido con el pago de dos o más cuotas podrán beneficiarse de los actuales alivios financieros siempre que cancelen una de sus cuotas atrasadas. Pero esto no es todo. En el marco de estos alivios financieros, cuya vigencia vence el 29 de octubre de 2021, se dará un descuento del 100% en los intereses de mora del impuesto predial, vigencia 2020 y vencimientos 2021, así como un descuento, también del 100%, en los intereses de mora para quienes adeuden el tributo de industria y comercio, vigencia fiscal 2020 y 2021. Tenga en cuenta que los anteriores beneficios aplican para impuesto predial, industria y comercio, impuesto de circulación de tránsito, alumbrado público, entre otros. Como ampliación a lo anterior, el subsecretario de cobro coactivo de Palmira, Luis Fabio Ramírez, reiteró que estos alivios financieros irán hasta el 29 de octubre y son la oportunidad para que contribuyentes y haciendas se pongan de acuerdo. Desde la Secretaría de Hacienda se espera a todos aquellos palmiranos que deseen obtener estos beneficios para que se acerquen de lunes a viernes desde las 8 y 30 de la mañana ya hasta las 4 de la tarde, en jornada continua, a la Oficina del Contribuyente, ubicada en el primer piso del Camp. Bueno, como siempre recorriendo esta hermosa geografía vallecaucana, en este momento me encuentro en Ciudad del Campo, donde el Edil Bernardo Plaza, con la colaboración de los almacenes de liderazgo por Palmira, lógicamente el Coronel Zapata, ha hecho esta actividad enfocada a los niños de esta región. Pues es una actividad comunitaria, una actividad comunitaria que estamos haciendo con mi grupo de trabajo como Edil, que soy de aquí de Ciudad del Campo y de la Comuna 10 de Palmira. La verdad, muchas gracias al apoyo del comercio de aquí de Ciudad del Campo, gracias también al apoyo del señor Coronel Carlos Zapata, gracias a mi equipo de trabajo que me ha apoyado en esta larga actividad y la verdad que es muy satisfecho compartir con los niños, ya que el año pasado no pudimos hacer ninguna actividad por el tema de la pandemia. Esto se ha ido reactivando poco a poco, pues con la medida de seguridad y pues creo que estamos en deuda con estos niños de esta comunidad que siempre cada año le hacemos estas actividades para el Día de las Cometas, en Halloween, en Diciembre y pues estamos reivindicando porque el año pasado no pudimos hacer nada y todo en un acto comunitario. Quiero aclarar que aquí no hay endes políticos, no hay algo político, aquí no hay nada de alcaldía, nada de gobernación, aquí no hay ningún político en este tema, aquí somos comunidad y comunitario gracias al apoyo de los comerciantes que han creído en mí, gracias a ese apoyo del señor con el Carlos Zapata y gracias a esas uniones que hay es que esto se puede hacer. la natividad de aquí de Ciudad del Campo apoyando el Grupo Liderazgo por Palmira apoyando a nuestros compañeros de Ciudad del Campo a Bernardo Plaza que es uno de los pioneros de este sector estamos distantes de nuestra ciudad pero pertenece a nuestra ciudad está dentro de nuestra ciudad tiene más de 20.000 habitantes y como vemos es un gran festival de cometas organizado por la Junta de Acción Comunal y el Edir Bernardo Plaza gracias a Dios gracias a nuestro coronel Carlos Alberto Zapata que ha sido un pionero también y es de un gran apoyo para la comunidad palmirana siempre está pendiente para colaborarnos en todas las actividades que Dios lo bendiga siempre. Son importantes todas esas actividades que siempre van encaminadas para las partes para las zonas para las comunas más vulnerables del municipio de Palmira con estas grandes actividades para sacarle una sonrisa tanto a chicos como a grandes. Sí, esta es una actividad que nosotros venimos desarrollando aquí en Ciudad del Campo acompañados con los líderes de este sector especialmente el señor Bernardo Plaza pero también está el señor Mauricio Alejandra tenemos a Robinson y otra cantidad de personas como Doña Socorro también Jimena que hacen parte de un equipo de trabajo que queremos o hace tiempo venimos haciendo un trabajo muy focalizado en lograr que Ciudad del Campo sea conocida reconocida y se tenga en cuenta por parte de Palmira debido a que a la distancia pues es una muelita que queda muy lejos pero aún así la anterior administración miró mucho hacia acá y se logró traer aquí muchas cosas beneficiosas en ayuda con otras entidades del Estado como aquí se logró instalar un colegio se colocaron unas cámaras se colocó el CAI porque eso se dejó completamente listo con toda su dotación unas alarmas comunitarias una cancha sintética una caseta comunal una presencia de la institucionalidad y que lo importante es que las administraciones continúen con ese legado de estar apoyando esta comunidad esta comunidad lo requiere lo necesita y Ciudad del Campo se sienten y se consideran palmiranos mire a raíz de que se inició eso desde la administración anterior la gente de Ciudad del Campo ha empezado también a sentirse palmiranos y también a comprometerse en pagar los impuestos porque anteriormente menos de la mitad de la gente pagaba los impuestos pero ahora gracias a Dios eso también se va dando y muchas cosas más vendrán y obviamente que Ciudad del Campo necesita muchísimas cosas para el beneficio de la comunidad la entrada es una de las primordiales que ahora piden y que tienen en mayor necesidad pero también estoy seguro que vendrán apoyos fuertes en inversión hacia este sector que es tan importante para todos si caben nosotros aquí hacemos actividades permanentes y constantes acompañados de nuestros líderes en cabeza de Bernardo Plaza es que por Ciudad del Campo y por Palmira siempre estaremos dispuestos a trabajar y a comprometernos como lo recalca el señor Edil Bernardo Plaza esta actividad no tiene ningún tinte político todo está enfocado con los comerciantes de este sector lógicamente de los líderes que lo están acompañando a él para realizar estas actividades aquí y que van a seguir haciéndolas dentro de la medida si en este momento tenemos una delegación de los presidentes de la comuna 1 y comuna 2 de Palmira y estamos haciendo el acompañamiento de nuestro compañero Bernardo Plaza y haciendo esta linda gestión aquí para toda la comunidad de Ciudad del Campo con la colaboración del coronel Carlos Alberto Zapata Bueno, liderazgo por Palmira cumpliendo Liderazgo por Palmira es la unión que hemos hecho una unión entre todos los presidentes de junta de la comuna 2 comuna 1 y comuna 7 y algo otras comunas incluyendo Ciudad del Campo y estamos trabajando en beneficio de nuestra comunidad Bueno, Juan Carlos ¿qué te merece esta grande actividad aquí en Ciudad del Campo enfocada para los niños? Pues yo te digo abiertamente que Ciudad del Campo necesita todas estas actividades para los niños de Ciudad del Campo y no solamente para los niños también para los adultos porque esto es algo de una actividad que es muy buena saca un poquito a las personas les quita todo ese estrés y a los niños los saca de cualquier cosa inconveniente pero esta actividad es una actividad que deberían de hacerse cada 8 días para que los niños tengan algo bien chévere en qué entretenerse En este momento pues estoy aquí en Ciudad del Campo haciendo un importante aporte de lo que tiene que ver con la animación del gran evento el Festival de la Cometa no solamente este sector vamos a estar en muchos sectores de Palmira del departamento del Valle del Cauca soy muy dado al servicio y creo que estos son los momentos y las actividades que hay que apoyar siempre entonces desde mi parte de conocimiento lo que tiene que ver con las comunidades más vulnerables que es a las que siempre visito a las que siempre ayudo desde regalar una silla de ruedas unas muletas desde llegar un mercado a una familia que lo necesite ese es Chiqui Blogger ese es esa persona que ha venido creciendo desde los diferentes sectores de Cali y hoy estamos haciendo esta misma labor en Palmira bueno vamos a seguir cubriendo todas estas actividades que sobre todo van siempre encaminadas a los habitantes a las comunas más vulnerables del municipio de Palmira Rigoberto Arias como siempre buscando la noticia conozcamos el comportamiento de las divisas y las cifras económicas del día veamos a continuación el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en CNC el enlace de las noticias y es momento de recordarles el pico y placa vigente para este martes en la ciudad de Cali vamos llegando al final de nuestro primer segmento informativo y también a una pausa para comerciales quédense con nosotros porque en segundos estaremos de regreso con mucha más información aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira ya volvemos hoy queremos decirte gracias porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo gracias a tu apoyo hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96 mil hogares palmiranos hemos dado continuidad a nuestros programas sociales la escuela de fútbol capacitación a mujeres cabeza de hogar talleres educativos formación a líderes programas culturales y educativos entre otros gracias por tu confianza por abrirnos las puertas de tu hogar por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad Acua Occidente entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Superservicios Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida ahora con las vacunas podemos prevenirlas esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país su gente y su economía y eso no podemos olvidarlo las vacunas vienen a salvarnos de nuevo para que todo vuelva a ser como antes dile sí a la vacunación por ti por todos vacunarse es el camino Valle Invencible Gobernación del Valle ¿Quieres ganarte un espectacular moto? Ponte al día con Acuapago y participa en la rifa de 5 motos Auteto modelo 2022 sabemos que han sido días difíciles en el occidente queremos reconocerte tu esfuerzo al ponerte al día con el pago de tus servicios primer sorteo este viernes 17 de julio recuerda ponte al día con Acuapago Todo Med Limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira en el corregimiento de Guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 Funeraria Palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y whatsapp Funeraria Palomino en Palmira carrera 28 número 4038 Funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos yo era los que veía esta pandemia a lo lejos para mí no eran más que cifras de infectados y muertes hasta que un día a mí me dio COVID-19 y terminé infectando a toda mi familia a mi viejo yo estuve muy mal con mucha dificultad logré salir adelante mi padre perdió la batalla el COVID-19 es real la única manera de salir adelante y evitar que esta historia se siga repitiendo es vacunándonos participa en el plan de vacunación contra el COVID-19 dile sí a la vacunación por ti por todos vacunarse es el camino Valle Invencible Gobernación del Valle Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas somos expertos en revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes de vehículos livianos pesados y motocicletas cuatro tiempos con personal calificado cómodas instalaciones y un excelente servicio al cliente también te ofrecemos servicios de peritajes toma de improntas verificación de antecedentes y revisiones preventivas para cuando emprendas un viaje Centro de Diagnóstico Automotor Las Palmas comprometidos con tu seguridad Visítanos en la carrera 34B número 4216 junto a la estación de servicio de Petrobras Te esperamos Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo A través de un comunicado dado a conocer a la opinión pública el concejal Edwin Marín hace un serio señalamiento al alcalde de Palmira frente a los recientes hechos sucedidos en la ciudad Incremento en los casos de inseguridad especialmente el caso del niño de 14 años que fue secuestrado presencia guerrillera en la zona rural falta de inversión en la infraestructura vial del municipio mayor atención del tejido social sobre todo en jóvenes de alto riesgo y mejor dinamización y ejecución de los recursos son entre otros los cuestionamientos hechos por el cabildante ¿Qué está pasando en Palmira? en la ciudad tenemos un gerente que es el alcalde Oscar Escobar y una junta directiva que es el consejo municipal y hay un mito que esta junta directiva no deja gobernar a este gerente y eso es falso a la fecha todos los proyectos se han aprobado por supuesto a los representantes a los concejales de la ciudad que han sido quienes nos aprobaron las vigencias futuras para que este estudio pudiera ejecutarse y pudiera entregarse en este momento es decir todos los proyectos que el alcalde presenta se estudia se revisa se debate y si son buenos para la ciudad se aprueba y eso está bien de eso se trata de trabajar juntos entonces si el consejo le ha aprobado todo al alcalde ¿por qué la ciudad está hecha un desastre? es simple tenemos un alcalde inexperto y se los voy a explicar con estos dos puntos primero dejó acumular de manera irresponsable más de 46 mil millones de pesos pudiendo invertir en cosas por ejemplo como un plan bacheo para tanto hueco auxilio para los comerciantes repartir mochilas para los estudiantes subsidiar una parte de los servicios públicos instalar cámaras y alarmas comunitarias mantenimiento de las instalaciones deportivas o del bosque municipal ¿han venido últimamente? y podría seguir pero el video no me alcanzaría segundo se está manejando mal la plata caímos al puesto 154 de 178 municipios en el pacífico en el índice de desempeño fiscal estamos en riesgo financiero por último hoy los ciudadanos no quieren ver a políticos peleando los quieren ver trabajando por la ciudad por eso alcalde Escobar no me cansaré de invitarlo a que trabajemos juntos pero no me voy a quedar callado cuando la ciudad no va por buen camino aquí todos necesitan saber la verdad ante la alerta temprana dada a conocer por la presencia de las disidencias de la FARC en Buga Palmira y el Cerrito el gobierno del Valle acompañará las medidas de seguridad definidas durante la comisión interseccional para la respuesta rápida a alertas tempranas CIPRAT tras la sesión del CIPRAT en Buga la gobernadora Clara Luz Roldán ratificó los esfuerzos conjuntos con la fuerza pública para fortalecer las actividades en corregimientos y municipios de estas localidades según indicó el secretario de convivencia y seguridad ciudadana del valle la alerta temprana se está atendiendo en una articulación conjunta entre la policía ejército y gobierno nacional los grupos armados delincuenciales que tienen actuar delictivo en el departamento del valle del cauca no se van a tomar nuestros municipios en una articulación conjunta con ejército policía y gobierno nacional estamos atendiendo hoy el llamado de la alerta temprana que convoca a los municipios de Palmira Cerrito y Guadalajara de Buga acciones conjuntas desde lo institucional para hacerle frente a esta alerta temprana se suman en estas acciones ICBF unidad para las víctimas el SENA y por supuesto cada uno de los municipios con diferentes acciones en lo social y por supuesto nuestra fuerza pública que viene realizando unas acciones va a fortalecer las diferentes actividades en corregimientos y municipios de estas localidades de otro lado se dio a conocer que en corregimientos como Toche y Combia en Palmira se reforzará la presencia del ejército Álvaro Arena secretario de seguridad de Palmira hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente mientras que señaló que se reactivarán las labores del batallón de desminado humanitario en la zona es importante verificar cómo son los adelantos del trabajo que viene adelantando con base en esta alerta de la asesoría del pueblo los resultados básicamente se refieren a dos acciones que hemos determinado primero un consejo extraordinario de seguridad donde analizamos cuál es la situación real de seguridad de la zona de Toche y Combia donde tenemos nuestra alerta en la ciudad y segundo cuáles son los resultados de esas actividades que hicimos en un consejo territorial de justicia transicional en el cual con cada una de las instituciones miramos cuáles eran las actividades que tienen que hacer aquí hemos adelantado tres actividades puntuales una en el aspecto de educación a través de la mejora que hay que hacerle a unas instituciones educativas en la zona segundo todo el tema de infraestructura a través de la articulación con el gobierno nacional departamental para el tema de la vía entre los corregimientos de Toche y Combia y el sector rural de Palmira y tercero también todo el tema de conectividad de internet y con un acuerdo y un contrato que se tiene con Mintic precisamente para la colocación de unas antenas y mejorar la conectividad para la educación de esta zona y el cuarto componente que es muy importante en todo ese aspecto tiene que ver con la seguridad y en la seguridad pues básicamente la mayor presencia del ejército en la zona en el sector de Combia reactivar de nuevo todo el trabajo que estaba haciendo el batallón de desminado humanitario y tercero unas aquellas más puntuales de inteligencia de presencia institucional y terminando también con algo que le pedimos al ciudadano y es denunciar oportunamente trabajar directamente con la denuncia para poder hacer un acervo probatorio y que podemos llegar a la captura de estas personas que están causando la zozobra en nuestra parte alta En el CIPRAT además del gobierno departamental la fuerza pública y las alcaldías hicieron presencia a entidades como la procuraduría la unidad para las víctimas ICBF MAP OEA y fiscalía entre otros finalmente la alcaldesa del cerrito Luz Dari Roa destacó el trabajo conjunto que permitirá rápidos resultados en beneficio de la comunidad de la ciudad de la ciudad Luz Dari Roa alcaldesa del municipio del cerrito valle alcaldesa cuál es la importancia de este CIPRAT para el cerrito bueno la verdad es que es muy importante primero agradeciéndole a Dios por bendecirnos con un día más de vida decirles que estar aquí con todas las autoridades competentes no solamente del departamento del valle municipal y nacional sino que es el aporte que cada uno está haciendo para beneficio de todos los habitantes de estos municipios que en este momento nos encontramos en alerta temprana queremos trabajar en unidad para poder que los resultados se vean más rápido y que los únicos beneficiados tienen que ser la comunidad la gobernación del valle del cauca continúa con los esfuerzos de reactivación productiva y turística del departamento con una histórica inversión de 30 mil millones de pesos para el mantenimiento rutinario de vías terciarias y accesos en los 42 municipios el secretario de infraestructura del valle Frank Alexander Ramírez señaló que municipios del norte del valle como Anzerman Nuevo El Cairo El Águila El Dobio Argelia Roldanillo Versalles La Unión La Victoria Alcalá Ulloa y Sevilla tendrán la oportunidad de mejorar algunos de sus tramos viales fundamentales para el acceso a cada uno de sus municipios El mantenimiento de las vías es esencial para poder mejorar todas las condiciones de conectividad en el departamento Es por eso que en el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán dentro de la estrategia de la ruta invencible por el valle se está llevando a cabo la estrategia más grande de mantenimiento periódico que se ha realizado en los últimos años esta gran apuesta que tiene una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos va a permitir intervenir vías a lo largo y ancho del departamento municipios en el norte como Anzermanuevo El Cairo El Águila Argelia El Dobio Roldanillo Versalles La Unión La Victoria Alcalá Ulloa Sevilla Van a poder tener la posibilidad de mejorar algunos tramos viales fundamentales para el acceso a cada uno de sus municipios para los corredores productivos que tienen para comunicarse con otros territorios Asimismo municipios hacia el centro sur del departamento como Calima Ginebra Dagua Jamundí van a poder tener inversiones significativas Viges Restrepo que van a llevar a que estas rutas también turísticas esencialmente en varios de estos municipios potencialicen la reactivación económica que tanto queremos en el departamento con esta gran estrategia seguiremos avanzando seguiremos trabajando y seguiremos consolidándonos como un valle invencible Del mismo modo localidades del centro occidente y sur del departamento como Calima el Darien Ginebra Dagua Restrepo Viges y Jamundí hacen parte del plan de trabajo a través de la estrategia ruta invencible por el valle el gobierno departamental realiza el más ambicioso plan de mantenimiento periódico hacia los corredores productivos y turísticos nos encontramos el día de hoy con el secretario de infraestructura departamental Fran Ramírez con quien hemos avanzado para la intervención de vías departamentales Restrepo el agrado Viges donde se planificará las visitas y han avanzado en los estudios para poder realizar la intervención de esta asimismo también la vía Restrepo Pavas la Cumbre donde próximamente se enviará un equipo por parte de la secretaría departamental a determinar los puntos y así saber la intervención que podamos realizar en compañía del departamento agradecemos en cabeza del alcalde Armando Vélez a la gobernadora Clara Luz Roldán por todo el acompañamiento que nos pueda realizar en este importante proyecto que sería para nosotros la intervención de estas vías muchas gracias de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión de este martes aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira a ustedes nuestros televidentes gracias por acompañarnos a esta hora a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o via streaming en nuestro Facebook les recordamos que tenemos unas redes sociales para el servicio de ustedes búsquenos como arroba CNC Palmira y encuéntennos en Facebook y en Instagram también estamos invitándoles para que vean todos nuestros contenidos alojados aquí en YouTube nosotros por lo pronto continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes la más completa información de nuestra ciudad del Valle y Colombia la invitación es para que sigan aquí en sintonía de su canal CNC tenemos muchos más contenidos para ustedes y además para que nos encontremos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias y CC por Antarctica Films Argentina